El Ecuador no está de acuerdo con la pena de muerte, por eso no podría enviar a ningún ciudadano nacional o extranjero para que sea ejecutado en otro país. La nota de protesta también pide la devolución de Nelson Serrano al Ecuador. Todo lo que se obró después de la detención ilegal es nulo, por lo tanto el señor Serrano tiene que volver al Ecuador y pueden pedir su extradición, pueden pedir su juzgamiento con todo derecho. Yo creo que la culpabilidad de inocencia no está en duda, no está en duda en este momento. Lo que está en absoluta, ni siquiera duda, certeza por parte del Estado ecuatoriano es de que Nelson Serrano es ecuatoriano y que fue llevado a un país extranjero de manera ilegal. Si Nelson Serrano cometió un crimen, no quedará impune. Si regresa al Ecuador, tendrá que ser juzgado por autoridades judiciales y bajo las leyes de nuestro país, quienes analizarán el caso y determinarán si Serrano es culpable o inocente. Hasta el momento, los Estados Unidos no contestan a esta nota de protesta. Visitamos nuevamente a Nelson Serrano en la prisión de la Florida, en donde espera la pena de muerte por un crimen que dice no cometió. Lo encontramos más tranquilo y optimista sobre lo que puede pasar con su caso tras el giro que su historia ha dado. ¿Cómo le refirió usted esta decisión del gobierno ecuatoriano de enviar una nota de protesta y pedir que lo devuelvan? Honestamente, yo sí esperé que el gobierno ecuatoriano reaccione de esta forma porque es tan obvia, el abuso que hubo y el rapto y todas esas cosas, no hay discusión al respecto. Lo que me admiró tremendamente es que se responsabilicen y me patrocinen, digamos, mi defensa, a pesar de que los errores cometidos por las autoridades fueron de otro régimen que se negó a aceptar su culpa. En eso me agradó tremendamente. ¿Qué expectativas tiene ahora que tiene usted una buena abogada contratada por el Estado ecuatoriano para que lo defienda en este proceso de operación? Si es que va a haber alguna oposición de parte de la fiscalía aquí, va a ser ahora. Eso da una importancia tremenda al trabajo que la doctora Marcia Silvers va a hacer. Porque lo que hay que conseguir es un nuevo juicio, un juicio en un condado diferente al pol, que no haya el racismo que existe ahí. Y que se trate esto con mucho más honestidad. El gobierno ecuatoriano ha aceptado pagarle un abogado para que usted se defienda en este proceso de apelación. Y también ha cumplido otra solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de solicitar su inmediato regreso por las irregularidades que se cometieron en su proceso de deportación. ¿Qué expectativa tiene usted frente a ese pedido? ¿Será que los Estados Unidos ceden y le permiten a usted no solo salir de esta cárcel, sino de este país? No creo que lo haya. Hay demasiado orgullo aquí como para decir, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Que no creo que vayan a permitir que me regresen al Ecuador. Lo que sí espero conseguir es un nuevo juicio. Un nuevo juicio donde se aclaren las cosas y se presenten como son. Hay muchas irregularidades. De todas maneras, el país está haciendo un esfuerzo enorme. Oh, tremendo. Ya se envió una nota de protesta. Es algo que nunca ha pasado en la historia de nuestro país en un caso de derechos humanos. ¿Cómo se siente usted de ser el protagonista de un proceso de derechos humanos tan importante, tan diferente y que va a marcar un nuevo inicio en la historia de derechos humanos en nuestro país? No tengo ningún orgullo ni nada por el estilo, porque es una cosa completamente fea, digamos. Es una razón por la cual estoy en la retiración y todo. Es una razón, unas acusaciones tremendamente horribles. Entonces, lo que sí yo veo es que hubo una oportunidad para el gobierno ecuatoriano de poder demostrar al pueblo que lo que puso en la constitución y lo que dice en defensa de la ciudadanía es cierto. Y que lo están haciendo y no importa lo que pase, ellos lo van a seguir haciendo. Eso me gustó mucho. Nelson Serrano fue condenado a cuatro penas de muerte sin que la corte de Bartow encontrara ni una sola prueba que demuestre que estuvo en el lugar de los hechos el día de los crímenes. La prueba reina fueron unos tickets de parqueadero en donde encontraron la mitad de la huella digital de su dedo índice. Algo increíble pasó con esta prueba reina. Durante la pausa le contamos, así que no se muestran. Ya tengo en mis manos el sobre con los nombres de los ganadores del concurso Periodistas del Futuro 30 Plus 2009 que busca fomentar el periodismo responsable en los estudiantes de comunicación y periodismo. En un momento les cuento la decisión del jurado. Nelson Serrano fue deportado ilegalmente de nuestro país para luego ser puesto en manos de la justicia americana. Para enmendar los errores cometidos por el Estado en el 2001, el gobierno actual intenta salvarle la vida y por eso le contrató una abogada, Marcia Silvers, para que lo defienda en el proceso de apelación a la pena de muerte. Se espera que ella logre que le den a Serrano un nuevo juicio. Ella es Marcia Silvers, la abogada que el Estado ecuatoriano contrató para que defienda a Nelson Serrano en el proceso de apelación a la pena de muerte al que tiene derecho. La encontramos en su oficina ubicada en una céntrica zona de la ciudad de Miami. Ha pasado los últimos seis meses leyendo más de 17 mil páginas del proceso judicial que condenó al compatriota a cuatro penas de muerte. Well, the good news is that now Ecuador has issued a letter of protest to the government of the United States regarding his illegal deportation. So that will help because the illegal deportation issue is going to be one of the issues that I'm going to raise on appeal. That issue and the sufficiency of the evidence because in my experience, which spans decades, I have never seen a case that has more weak evidence than this case where someone was in fact sentenced to death. Silvers es especialista en procesos de apelación. Tiene una larga y reconocida trayectoria y ha trabajado en varios casos de pena capital. En este momento trabaja en la elaboración de un informe que presentará a la Corte Suprema de la Florida en el que señala todas las irregularidades que encontró en el proceso de juzgamiento a Nelson Serrano en la Corte de Bartow. Not only look at the sufficiency of the evidence to convict him, but they look to see overall was the trial fair and were the proceedings that got him to the trial fair. El proceso de apelación puede iniciar en agosto de este año. La expectativa es que Marcia Silvers logre que la Corte Suprema de la Florida anule todo lo actuado en el proceso contra Serrano y ordene un nuevo juicio. Estoy optimista de que me van a dar otro juicio porque todo lo que se presentó es circunstancial y además, como les digo, con unas irregularidades tremendas. Entonces, si es que eso se observa, la Corte Suprema me va a dar la oportunidad de tener otro juicio. Y si me da la otra oportunidad, no me encontrarán culpable, imposible que me encuentre culpable. Serrano, sin embargo, espera que Silvers logre que el nuevo juicio se lleve a cabo en otra corte diferente a la de Bartow. ¿Usted qué cree que pasaría si a usted le toca volver a la cárcel de Bartow? ¿Por qué tiene tanto miedo? En la cárcel de Bartow seguramente me torturaría nuevamente, porque me torturaron por 205 días hasta el mismo día en que yo salí para acá. No. Volver a una cosa de esas, imposible. Eso no se puede permitir jamás. Yo rehusaría 100%. Yo no quiero saber nada de volver a la cárcel de Bartow. La cárcel de Bartow son sadistas de primera índole. La familia de Serrano en Ecuador y Estados Unidos se muestra cauta, pero optimista sobre esta nueva etapa del proceso. La esperanza nuestra es, obviamente, si es que el gobierno ecuatoriano no logra traer de vuelta a Nelson Serrano, es ganar la apelación e ir a un nuevo juicio. Y ahí tenemos dos cosas fundamentales. Una, que el gobierno ecuatoriano presione y ejerza toda su fuerza para que ese juicio sea hecho fuera del condado, donde se realizó el juicio anterior, donde ya demostramos y vimos que había un racismo horroroso que llevó a inculpar a Nelson Serrano. Francisco, el hijo de Nelson Serrano, está consciente de que la batalla para salvar a su padre no es fácil. Hay las esperanzas y después hay el realismo. Las esperanzas es que el Estados Unidos y el gobierno de la Florida le consideran al Ecuador como un país que merece su atención y su respeto. Esas son las esperanzas que tenemos. El proceso de apelación ante la Corte Suprema de la Florida puede durar un año y medio, aunque se está avanzando en este caso.